Mire, ya se lo decía antes de ir al corte, integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en sesión extraordinaria aprobaron la convocatoria dirigida a la ciudadanía, que tiene interés en postularse por candidaturas independientes para el proceso electoral local 2023-2024, a los cargos de gubernatura, diputaciones locales y también ellas por el principio de mayoría relativa y también a los ayuntamientos. Por lo anterior, las ciudadanas y los ciudadanos que pretendan postularse en estas candidaturas independientes o a un cargo de elección popular deberán hacerlo del conocimiento del Instituto por Conducto de la Secretaría Ejecutiva en los siguientes plazos. Para gobernador, del 16 al 22 de noviembre de este año, ayuntamientos del 1 al 7 de diciembre de este año y los diputados de mayoría relativa del 16 al 22 de diciembre también del presente año. Las y los aspirantes podrán recabar apoyo ciudadano en los siguientes plazos. Para gobernador, del 30 de noviembre del 2023 al 28 de enero de 2024. Si usted quiere participar para algún ayuntamiento, para presidente municipal, del 15 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024 será el periodo para recabar estas firmas y apoyos de la ciudadanía. Y si usted mejor prefiere ser, pues, contender por alguna diputación de mayoría relativa, el periodo es del 30 de diciembre de 2023 al 28 de enero de 2024. Los plazos para presentación de solicitudes ya de registro de candidaturas independientes son los siguientes. Para gubernatura, del 14 al 20 de febrero de 2024. Para diputaciones del principio de mayoría relativa, del 30 de marzo al 5 de abril de 2024. Y para ayuntamientos, del 15 al 21 de marzo de 2024. Ya lo sabe. Esta es la información que si usted no quiere participar con algún partido político, bueno, pues, aquí está la alternativa para que usted pueda hacerlo de manera individual. Es decir, con una convocatoria para postularse como un candidato independiente.